Central FM Equilibrio El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado Napoleón Gómez Urrutia Es un cretino este señor Napoleón Gómez Urrutia ¿Saben qué hizo ayer? Después dejó un parlamento Primero él propone eliminar el outsourcing Después Ricardo Monreal dice No, vamos a hacer un parlamento abierto Y vamos a invitar a empresarios A trabajadores A legisladores A entidades que estén de una manera directa o indirecta Tocadas por el outsourcing Se opina Se llega a conclusiones Y Napoleón Gómez Urrutia Simplemente manda la iniciativa Como él originalmente la mandó Es decir, todo lo que se opina ¿Qué está pensando este infeliz? Pillo Napoleón Gómez Urrutia Conta Carlos Romero de Champs Víctor Flores Este tipo de liderzuelos sindicales Que tenemos en el país Por Dios Que sea este hombre Un cercano Del presidente de la república Que se sienta con el poder Suficiente Para que después de un parlamento abierto Lo ignore por completo Y saque la iniciativa Como él originalmente la planteó Para que su hijito mayor Haga un negocio Se me hace Se me hace una burla Para este país Y yo espero Que haya acciones políticas Hacia este hombre Que se ha dedicado Por cierto A atacar a periodistas Que no van a modo de él Yo no he ido a modo tuyo Nunca Napoleón Una vez te invité A una entrevista Hace muchos años Y me di cuenta De la clase de bicho que eres Bueno, después te fuiste a Canadá Al exilio Y ahora regresas aquí Con una Con un escaño plurinominal A ostentar tu amistad Con el presidente de la república Y el presidente No dice nada Nada Esto puede ser Para el presidente Gravísimo Central FM Equilibrio